¡A donde puedes! ¡Amigo! Aquí está la guía. ¡No! ¡No, un bex! ¡Un bex! ¡Un bex! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Biencho! ¡Oh, ese es el límite, Micho! ¡A la mier... ¡No! ¿El Andrés sacó su primer? Dale, muchachos. Bueno, Micho, hay que explicarle el modo de juego. Micho, te presentamos Lucky Towers. ¿Te acuerdas de esto cuando jugamos los minijugos de TikTok? Ah, ya, 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 ya. Ok, sí. Te dan ítems y tienes que matar a los demás, básicamente. Pero, este, o sea, en Cubicraft, tiene variaciones. Entonces, puede ser que nos hagan TP random o que hay alguien en Salazar, cosas así. En este modo de juego, André, en particular, es muy bueno. Tiene mucha suerte. Así que, cuidado. Ok, tengo una sopa de conejo, eh. Aviso. Todos contra todos. Vale, pero no nos vamos a matar, ¿no? Obviamente. Eh... Sí, la verdad, deberíamos... Mira, hay que hacer team hasta que... Hasta que quedemos nosotros. Exactamente, hasta que quedemos nosotros. Me va a pescar, muchachos, me va a pescar. No, no, mira, si shifteas, Michifu, nunca te vota, Michu. Nunca te va a votar. ¡No, mentiroso, miérgoles! Me olvidé que si estaba en altura, sí funcionó. Sorry, team, sorry, team, sorry, team, sorry. ¿Te mató? Oye, esto lo necesitas muteado, eh. Hay que primero jugar en modo simple, ¿ok, chicos? Este modo. Después vamos variándole en cositas. Para... Para... No sé cómo jugar. Y a ser, ese tipo me quiere matar. Hazle algo. ¿Qué pinche cauto te va a poner a ti por mandarme pinches cosas sin mi permiso? ¿A poco tú a mí? Pues sí, yo ni te pedí nada. Sí, me dijiste, mando fotos. Pues sí, pero no te dije qué. Pero te dije que estaba en el baño. ¡Maldito, ¿ves? Sí, ¿qué? ¿Y eso qué significa, güey? Ya, sí. Chavales. No, güey. Maté, maté, aquí no, maté, aquí no. No, 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 no. Ah, sí. Me puse mi musiquita. El de hacer tiene manzana de noche, hermano. ¡Qué locura! Ya está. Oye, no, oye, no encontré la foto. What the fuck lo borré. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Hermano, las personales, hermano. ¡Qué suena! ¡No sé de qué está hablando este muchacho! ¡Me mataron y ganó dos pollos! ¡Maldita sea! ¡Concéntras en la partida! ¡Sacé mi lado, Traijar! Me desconcentran. Oye, es un recibo. Eso, eso... ¡No jodas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué difícil! ¡Muchacho, muchacho! ¡Muchacho, me viene alguien! ¡Muchacho, me viene alguien! ¡Uy, este bruto! ¡Muchacho, me viene alguien! ¡Muchacho, me viene alguien! No, pero no hace laña. Hermano. O sea, no... Hermano, esto te ha ido. Por favor, no. De nada, Micho, de nada. A ver, creo que acá dice laña. ¡MICHO! ¿Qué pasó? ¡Tenía tope y no lo usé! Esa partida era mía, maldita sea. ¡Vamos! Mi primera partida. La puede haber jugado mejor si pensaba bien, pero me falló el raciocinio. Bueno, ganaste, Micho. Bienvenido, bienvenido a las wins. Ahora sí, ¿eh? Me siento pro ya ahora. Bienvenido a las wins. Ahora yo soy pro. ¡Mucho, no confíes, no confíes, no confíes a él, no confíes a él, no confíes a él. ¡Hijo de tú! Y ni cuento se dio el delay. Asqueroso, yo estaba chileando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Ah, te dio esa cosa y estás volando. ¡Ve conmigo, Micho! ¡Ve conmigo! ¡Uy! ¡Ve conmigo, Micho! ¡MICHO, no tengo vida! ¡Ve conmigo, Micho! ¡Ve conmigo! ¡MICHO! ¡A la mierda! ¿What the fuck? ¿Este bicho siempre va a golpear o qué? Sí, el shulker te da levitación, básicamente. ¡Vamos! ¡Mate de hacer, mate de hacer! ¡No le pegues al gole! ¡No le pegues al gole, Micho! ¡MICHO, pero...! ¡Ganó el 3! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Encima de una maceta. ¿Con una maceta? ¿Y dónde la puso, mate? La gravedad. ¡What the fuck? ¿Y la gravedad? Me sale con la pinche maceta. ¡Qué suerte! ¡Ala, mira! La va a trajardear aquí, no, mira. Ya quiere ganar. ¡Ya sale, tiene caña! ¡Ya sale, tiene caña! ¡Ya sale, tiene caña! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Soy pendejo! ¡No mames! ¡Ay, yo con concreto, Micho! ¡Me chupo su arena! ¡Pobrecito! ¡Ojo! ¡No puede que muerde! ¡Vamos, André! ¡Te observo! ¡Chicos, voy a hacer una jugada de nuevo! ¡¿Quién está vivo?! ¿Quién está vivo?! ¡Yo, un random! ¡Y Swarin, creo! ¿Quién es el random? ¡Quién es el random! ¡Quién es más! ¡Vamos, muchachos! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡No! ¡André! ¡No! ¡Ponges tu esqueleto para que le dispare! ¡No tengo esqueleto! ¿Tienes un huevo de esqueleto? ¡El tipo que va a bajar! ¡Cállese! 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 ¿Cómo se caían? ¿Qué lanzaron? ¿Qué lanzaron? La Kino, la Kino tiene botas de diamante abajo y peto y todo. No, güey. Swarin, Swarin, ve lo que tengo yo. Swarin, ve lo que tengo yo. Pero no le digas. Vean lo que tengo yo y no le digas. ¿Estás conmigo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Sismatch, mi bebé? ¡A la bestia! Tiene peto de netherite, canco de netherite y espada de netherite. ¿Qué tiene Kino de ahumadura? No le digan, no le digan para que se arriesguen. Espades de madera, peto de oro y... Díganle, díganle, díganme, díganme. Ya te dije, imbécil. Pues se va a matar y hay uno que está ahí visualizando. ¡No! ¿Qué? Ay, yo del pichacho. Malardo ese tipo. Con todo y espada, pichacho. Y todavía con indicación. ¿Quién queda? Zertrón. Ahí, allá. Hay uno arriba que se está cambiando. Está arriba tuyo, justo. Está bajando poco a poco. Poco a poco. Que baje, que baje. Amigo, que se tira al agua y ya, ¿qué hace? Quiere durar, quiere durar. ¡Hala, trae Tote Minoch! ¿What? ¡Hala, madre! Pues me mata, eh. Me mata, me mata. Ah, tiene una armadura. Con la espada de netherite te lo matas. Tote Minoch, tienes, eh. Pues no tiene arma. Estoy esperando que le toque un arma ahorita el Tiling. No jodas. ¡Sí! ¡Bien! ¡Toma mi huevo! ¡Hala, eh! Va a bajar, va a bajar, va a bajar el tipo, eh. Va a bajar y ya me dio mello. Si estás escuchando en el stream, haz un Totten Drop. Está buena, eh. El Totten Drop es muy buena. Oye, te voy a matar con Junge. Sí, va a matar con Junge. Oye, es increíble. El tipo nomás no le sale un espada. Y a mí no me sale comida, Tilly. Si no me sale comida, ya perdí yo también. Hermano, ¿se han competido por 100 dólares o qué? Más vayan y maten, sí ya. Pues es que es lo interesante de las partidas. Tiene litras, ¿no? Si no se acaba. Así tiene litras. Cierto, tiene litras. En 20 segundos, si no se matan, se va a acabar, eh. Acuérdate. Es verdad. Vente, vente. Hay que pelear, Tilly. Se va a acabar la partida. Él puede ir volando. Pero ¿qué pasa en 20? 20 segundos. Pues queda empático. En 20 segundos se acaba. Tipo nomás se acaba la partida y ya está. No. No tengo bloques para ir hacia él. Ven, ven, ven. No, güey. Un cubo de magma. Un cubo de magma. Un cubo de magma. Tilly, ven. Ahí va, ahí va, ahí va. Vino, vino, vino. Hola. Ya se acabó. Uy, sacó la noche. Se acabó la partida. ¡Ano! Ah, pues ganaron. Ah, mira, ganó tiro. Gané porque tenía una kill. No le sabes, Tilly. Debiste ir pelear hace rato. No me has pensado en abrir un only. Ah, caray. Por el momento todavía no lo he pensado, la verdad. Voy a abrir un canal de difusión, muchachos, por hablar con mi comunidad. ¿En OnlyFans, Wotof? Y pasarme en Whatsapp. No, en OnlyFans, no, en Instagram. No, no, no. En Instagram, en Instagram. Uy, mira, hay un... ¿Qué es eso? ¿Wotof? ¿Se cayó? Ah, no, se... Ya va, otra vez. Cómo le encanta irse abajo. Pues es que así se juega este modo, o sea... No, así no se juega. Así se ratea para los perdedores, mamá. Leño. ¿What? ¿Qué, André? ¿Por qué? Pues yo te mató la verga. A la mierda, no sé qué tiraron, pero casi me maté esa top con esa cosa. Pues yo te mató la verga. ¿Yo te maté? A la mierda, no sé qué tiraron, pero casi me maté esa top con esa cosa. Ojo, sí, ya me mataste. Se veía bien peor en el video de TikTok. Se veía bien peor en el video de TikTok. Vamos, chicos, bajen, bajen. Ahí te mandó alguien que va a bajar. ¿Quién? Y muchacho, mira. Acá está. Muchacho, un rato. Ya se murió. No, pero pelea. ¿Por qué me diste un hacha? Pelea, Tiling. Pero ahorita con el hacha ya no, ratito. Hermano, acá te me mata. Bueno, sí, lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, sí, está bien. ¡Suarín! ¡Cuidado! ¡Suarín! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nah! ¡Qué alegra va a dar! ¡Ah, justo abajo! Me echó un salado así como de que hola, crack, hoy traigo nuevos mods de la Forred. Así se lo daba. ¡Pfff! ¡Dios! ¡Madre, qué pendejo, bicho! Pero así en mapas normales. ¿Qué haces, ya ser? Dios, qué estúpido el ya ser. No, vi, vi, vi. ¿Se mató? No puedo creerlo. ¿Quién queda? Fue a rucharle con caña y lo tiró y lo tiró ahorita de un golpe. No puedo creerlo. Un minuto, tienen. Tengo un minuto, un minuto. Desde ahí llegas, ¿eh? Llegas, le empujas. ¿Tiene algo? ¿Tiene algo o no tiene nada? Aparentemente no. ¿Quieres ponerle un Minecraft con TNT? Quiero ver si puedo. ¿Pero necesitas un rail? ¡Ah! Se va a matar. Ah, pero es mentira. Ya le spoileaste. Mira, ya se escondió. ¡André, cállate! ¡Ven sin voz, man! ¡Ay, André! Igual no puedes poner plaques níveis ahí. No puedes poner plaques níveis ahí. Tienes que bajar un poco. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hermano! ¡Oh, se ha morido! ¡Se ha morido! ¡Qué bien, muchachos! ¡Eh, Shadownie! Gracias por la raid. ¡Bienvenidos! Gracias, Shadownie. Muchas gracias. Ah, ok. Escucha, este tiene modificaciones, Michu. Básicamente, en 10 segundos nos van a tepear todos entre nosotros. Va, va, va. Así que, cuando queden un segundo, tírate y te va a tepear con alguien y lo vas a matar a este tipo. A la madre. ¿Ves? Bueno. Bueno. Yo no he oído nada, bro. No se tire. En realidad está muy desigualada este modo de juego. Mentira. No juegas que se te pegue el shurker. No le gusta la igualdad porque es racista. Puta, man. Sí, es que este modo es así, solo lanzarse y ya. Esta vez me voy a lanzar. ¡Málido! Oye, Zucran, ¿ese no era tu coso de mapas? Mi coso de mapa. El grande se metía en todos los eventos. Mira, no se tiró nadie. ¡Qué loco! ¿Por qué no se tiraron? Es que te pegue el shurker. Es que te pegue el shurker. Es que te pegue el shurker. ¿Estás vivo? Qué verga. Pensé que te habían matado. Es que te pegue el shurker. Sube, sube, sube. ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Quién te vivimos? Dale, Zony, laces. El que te estás numerando. Ah, es su cráneo. No pasa, es que moriste por la shurker. Me mató la shurker. Moriste por la shurker. Dale, 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 dale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, este modo está muy feo porque pues te te pegan y ya moriste, ¿no? Entonces... Ah, no, este es otro. Ah, no, este es otro modo. Tienes ítems al azar y te los van a quitar del inventario. Voy a hacer un pinche weaver a la verga. Digo para hacer un weaver. Ah, pero soy un genio. Descubrí la táctica de este juego. ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar causa! ¡Me van a tirar causa! Puedes mantener un ítem en tu inventario así. Ok, voy a hacer esto. Esto nadie se lo espera. Ni yo me lo espero. No, me quedé sin espada. ¡Drena cuajos! Yo no me sigo. ¡Hala, que parque vida! ¡No de puta! Tengo una pala, tengo una pala, muchacho. ¿Quién es ese? Mira. Casi, casi. Chacho, me viene. Me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene. Eh, viene, me viene, me viene. ¡No! ¡Hermano, qué ratón! Había una espada ahí arriba. Micho, te está persiguiendo el guarden. Micho, te está persiguiendo el guarden. Con razón, no veo nada. Ah, Micho, eso está abajo. Me tiró y sobreviví. Hice un water drop. ¡Micho, te está persiguiendo Zonin! ¡Ay! ¡Tu madre, Zonin! ¡Ah! ¡No! Te traqueé el guarden. Oye, qué suerte tiene Zonin. Se comió una noche, hermano. Qué locura. ¿Qué das tú? Ha quedado un montón, en realidad. ¡Ojo, ojo! No, ya lo mataste. Tienes tridente. Guárdate el tridente, guárdate el tridente. Dale click, dale click. Dale Q, dale Q. Guárdalo en el piso. Guárdalo en el piso. Ya, te mataron. Mátalo, mátalo. No, lo matas, lo matas, lo matas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Guau! 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 Ok, Ablocalypse. Acá se generan bloques al azar, si no me equivoco, ¿no? En este modo, ¿o qué? Oye, ¿qué? ¿Eso es lo mapa, no? Este es arena. Puedes ir bajando. ¿Para qué quieres eso? Ay, Dios. ¿Cómo chingados? ¿Para hacer una pelea? Sí, van a ir generándose bloques alrededor del mapa. ¡Uy, puta madre! ¡Sorry! No, se mataron los dos. ¿Se murieron los dos? Sí. Ay, Saria, eres un tupido, ¿verdad? ¿Para qué nos matamos, güey? Lo tenía que hacer. Aguantando como un campeón. ¿A quitarle aquí? ¡No! No sé cuál sería la estrategia acá. ¡Qué tonto! Tiró, tiró. Se mató el sol y quitó la cama. ¡Qué tonto! Hay gente abajo con cosas, ¿no? Ya, baja por él. Ahí están los dos abajo. Ya están los dos, ¿eh? Es un buen momento para rapiñarles. Sí, sí, literalmente. Literalmente, literalmente. La rapiña, la rapiña, la rapiña, la rapiña. ¡Y me espérense, Nelly! Ah, pensé que era Micho. Me espérense, ¿no? ¡Se mató con la enderpearlas! ¡Vámonos! Uy, este modo sí está bien raro, ¿eh? Buen modo, buen modo. Es muy fácil perderlas, ¿eh? Está poniendo... Ah, parte de portales. Ok, portales. Variante de portales, Micho. Básicamente, si te caes, estás en un bucle como portal. Apareces en el portal de arriba. O sea, si te caes en ese portal de abajo, subes, caes desde arriba. Mira arriba y hay algo ahí. Pero no te tires, ¿eh? Porque, o sea, luego la caída te da igualmente. O sea, la meta es subir al portal. La meta es matar a todos. No, no, no. La meta es matarnos. Es una variante nada más eso. Uy, te rusió. Y se mató el diacer. Mira, se mató. No, se fue al portal. Te puede empujar en el aire. Te puede empujar en el aire, ¿eh? ¿Qué pasa, Selin? ¿Qué me ves, imbecil? ¡A mí no! ¿Qué sigue subiendo, cobarde? ¿A dónde puedes? ¡A mí no! ¿Cómo es cobarde el By 2002, man? ¿Qué hace de caída? Ya lo sé. No tengo cosas. Ahí te vas a la mierda. Chicos, ya moría. Chicos, tengo una asada en el aire. Tengo una asada en el aire. Cuidado. ¡A la madre! No huy. Cobarde. Me la sé a ti. No sé quién es cobarde. Cobarde By 2002, cobarde By 2002. Me la sé a ti, cobarde. Cobarde By 2002. Deberían llevarlo. Sí, mismo, André. ¿What the fuck? Arde Dinchu. ¿Qué hacen? No sé qué se maten. Pero el otro, ¿por qué no le pel... Pero, hermano, ¿qué hacen? Ya ahí nadie ganó, porque otra vez By 2002 se aventó al... ¡Tetrole, tetrole, tetrole, tetrole! Es una peli con las dos son de... Queda el último. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo voy hacia él? Está arriba de todo el mapa. Tienes que subir, tipo aditito. Pero va a acabar la partida. Te tiré, te llevas tirando todos los pinches partidos. ¿Tu culpa? Pues así se frega. Te metes tu culpa, porque todo el mundo está arriba. ¡A la mierda! Le valió, pero que no hizo nada. ¿Cómo subeteñó? ¡Tengo que matarlo! Antes de que acabe el timer. Se tiró, se tiró, ¿eh? Todo lo dio por el gameplay. Muy buena, One Punch Man. Salvaste la humanidad una vez más. Salvaste el gameplay. Oh, este es... El suelo es lava. Hay que subir, hay que subir. ¡Suba para arriba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, suba, suba! ¡Para arriba! ¡Sube, Michu! ¡No tengo bloques, no tengo bloques, no tengo bloques! Aquí es full suerte, la verdad, ¿eh? Yo lo salvaré, muchachos, tranquilos. ¡Pero Pog más, Pog más, Michu, Pog más! ¡Joder! Literalmente nos salvó, man. ¡MICHU, Pog más! ¡MICHU! ¡Se saló, bebé! ¡Muchachos! ¡Muchachos, se saló! ¡Muchachos, a la cerca! ¡Muchachos, qué suertudo el otro! ¡Uy! El otro se mató, se mató para que no era Michu, se mató. ¡Vamos! ¡Ganaste, Michu! ¡El gas, hijo de su madre! ¡Gigi, se han echado Gigi's! Ese modo está muy peor, hay que poner más ese. Sí, otra vez el suelo es lava, pero desde más de abajo. Voy a por lástima. Michu, que sepas que ganaste porque el otro se mató por lástima. Y no ganaste realmente. Mira, tú no ganas ni por lástima. A ganaste realmente. ¡Hala! Yo sigo gané una. Yo sigo gané una. Chicos, ¿está viniendo por mi tetas de su putafuck? Las tetas vienen por mí. ¿A dónde vas, Tilega? ¿A dónde vas? ¡Maldito! De la nada sacó bloques. ¿A dónde quieres ir? Me maté por un poquito para cenar. Ya, se rindió. Ya se rió, se rió, se rió. ¡¿Qué?! ¡Tiene gravedad eso, maldita sea! Vamos a ver quién gana. Uy, ya se armató al otro. ¡Y se mató! ¡Hala, mía! Lo dio todo por el gameplay. ¡Hala, madre! Lo dio todo por el gameplay. ¿Qué haremos eso eso? Voy a ganar por volarte de mí. Voy a ganar por volarte de mí. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Veremos. No puede ser. No puedo poner uno al lado. Salta y ponlo. Sí, pues salta y ponlo, Micho. Ajá. Y ponía un... ¡Te voy a saltar! ¡Te voy a saltar! ¡Te voy a saltar! No llego. No llego. No llego. Micho, enciérrate. Enciérrate en bloques. Enciérrate en bloques. ¡¿Qué?! Malo, malo. Pensé que le iba a empujar. ¡Ay, el otro sigue vivo! ¿Qué? El otro sigue vivo. ¡Qué verga! Dale, André, gana. Tú siempre ganas esto. ¿Por qué dijiste tipo? ¿Está diciendo que las chicas no pueden jugar a Minecraft? Digamos, ¿sabes que es chica? Pues, quién sabe. Mira. Ya lo jugaste solamente por su skin. Ya lo juzgaste por su skin. Yo le llamé chique. Yo le llamé chique. No creo, no creo. No es cierto. Tiene manzana de noche. Ya te ganó ya. ¿Pero qué hace, Stilin? Es verdad. Estoy a punto de tirarme. Ah, de hecho, tiene manzana de noche. Pues, no se puede morir. Pero, o sea, debió subir contigo y tirarte y tirarse los dos con manzana de noche y él ganaba. ¡Qué inteligente! Qué inteligente mi novio. Qué inteligente mi novio. Bueno, tícate no, pero bien play, André. Pues, ahorita se le acaba. Sí, se le va a acabar. De hecho, no la pensó. Eso tiene tiempo. Bueno, igual es bastante tiempo. Y no puedo poner... Ah, creo que se va a encerrar. Ah, no, pues no. Oh. Pues no. Dura cuatro minutos la manzana. Igual, aunque se encierre, la lava puede... Dale semi. Ve, rusheal, y tíralos. Ahí ganan, literalmente. Ah, semi. Es semi, semi es mi mod. ¿Ah, sí? Ah, por eso se va a matar. Mira, por aquí creo. Y es chico o chica. Ya, sí. Pensé que iba a decir que por eso es fanboy. Se está matando para que tú ganes, André. De hecho, no me voy a tirarme fue una mala opción, man. La lava va a quedar a mí, man. Tíralos super dejado. Tíralos está matando. No saben ni qué está haciendo. Veremos, André, qué quiere el destino. Si que la manzana se cabe o que te alcance la lava. O que la lava me llegue, man. La lava me llegue. Creo que igual te va a dar. Hermano mía, lo es prota del anime. Estás saliendo de la lava con nederite, con espada. Mira, 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 mira. Te va a humillar, André. Se jodió. GG, André. GG, André. Te humilló. Humilladísimo, eh. Mentira, mentira, mentira. Te humilló, André. Yo lo vi, lo grabamos. Oh, lo mismo, lo mismo. Ok, bueno. Está peor, está peor el mod. Manta, no sabía que... Qué tremenda humillada. No, casi caigo en el suelo. Se murió. Se nota por que me llaman. Vamos a decir, bro. ¡Muchachos! Uy, vale, vale. Ya se va a transportar. Luego de Sniffer. ¿Qué haces tú, Sniffer? Siempre es lo... Sniffer es el nuevo mod de Michael. Es que siempre se quita lo de correr. Siempre se quita lo de correr. ¿Qué cosa quitar? Presiona Shift. No, no, no. Aparte, falló un salto de un bloque. Falló un salto de un bloque. No. No, Coca-Cola. Se murió mi osito. Pero lo salvo. Si tuvieras un oso polar, le pondrías nombre Coca-Cola. No es mal nombre. No es mal nombre Coca-Cola. ¡Un Strider! Este hubo un camino en la lava. No, güey. Toma, con correa. Tengo una correa. Toma. No, mi... ¿Seguías vivo? Ah, no. ¿Quién se vivió? A la madre. ¿Y se mató? Y a ser, lo da todo por el gameplay. ¿Sabes qué? Yo voy a montar ese Strider. No lo vas a hacer, mucho. Yo lo haré. Dame un poco de ese Strider. Muchacho, qué buena suerte tengo. Papaya. ¿A poco sí? ¿A poco tú tienes esto? Tic-tac. No mames. No mames. Ya habló, muchacho. Qué buena espada, muchacho. Uy, no puede ser. Este es el límite. Es el límite. Es el límite. ¿Te quieres subir? Ah, no sube. ¿Por qué te ibas a quemar? ¿Por qué ibas a quemar tu madera? No, este bloque es inquemable. No, es el límite. Muchacho. Buena suerte, muchacho. ¡Tíralo, Micho! ¡Tíralo, Micho! ¡Tíralo, Micho! ¡Pero tíralo! ¡Pero tíralo! ¡Buena suerte, muchacho! Yo no te metí a mi chufel de bastador. Me quedé quieto pensando qué hacerme. ¿Cuándo se bloqueó? ¡Ándalo, Navi! Oye, está bueno, ¿eh? Que pongan el modo de bloque. Ya sé, el modo de bloque chufel, ¿no? Que ponga más. Ese estaba muy piola. Era muy... Dicho falta el modo de que todos tenemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál está ese modo? Ah, el que todos tenemos lo mismo, es verdad. Sí, 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 sí. No, ya lo puso. No, no, no lo he puesto. Ok, este es modo de cuál. Balanceado. Todos tenemos los mismos objetos, literalmente. Tres, dos, uno... Así que si mueres, es esquilichos. Si mueres, es esquilichos. Ok, ¿quién quiere...? Fragmento. Todos lo botaron, mira. Alfombra, todos lo botaron. Cartel, todos lo botaron. Yo no tiro el cartel porque... Una puerta. Todos van a hacer esto. Yo no tiro el cartel porque no se pensaron. Hermano, todos van a hacer esto, decía. Se tiró más que... Sí, ahí sí. Uy, escudo. Uy, está bueno eso, ¿eh? Un escudo, ¿ok? Sí, uno, dos. Tiene un escudo, ¿ok? Ah, te asustaste. Vamos, entrale. Meche te va a matar. Ajá. Lo que no sabes es que ya le llegó. ¡Es un crack! Lo que no sabes es que... ¿Qué? No, güey, Michu ganó. Un cubo de agua tiene el Michu. ¿Tienes un cubo de agua? ¿Waterdrop? No, no, pero no bajes, no bajes. ¿Qué es eso? Un fucking tadpole, man. ¿Qué es esto? Un escudo. Oye, está muy peor este modo porque literalmente es como... ¿Cómo se desenvolve la partida? El ajolote te puede joder el waterdrop, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Se va a matar. Hermano, lo deshechó como cualquier mierda, pobrecito. Era mentira. Dale, André. ¡No! ¡El karma! ¡Uy! El pez globo te envenena, muchachos. Eso sí no puedes ponerlo. ¡Uy, sí! De hecho, todavía estamos abajo. De hecho, aviéntate, Pichu. Aviéntate. No, no, es que el tipo no va a bajar si no. Tiene que botarlo de alguna forma. Yo tengo que botarlo. Un creeper. ¿Qué mierda? Tú tienes un creeper también. Acércate más, acércate más. Ok, yo tengo una espada. Él no sabe que yo tengo una espada. Hermano, creo que es un herido. Te voy a hacer una plataforma. Te voy a hacer una plataforma para que caigas. Ok. Dale, Michu. ¡No puede ser! Tenemos el enfrentamiento más épico del verano. ¡MICHU! ¡Buena, buena! ¡Te saltó, te saltó, te saltó! ¡Te saltó, te saltó! ¡Qué buenas tomas! ¡Que murió por el creeper! ¿Quién queda? ¿Hizo algo mi creeper? ¿Quién queda André? ¿Dónde está André? ¿El cobarde André? ¿Qué hace? ¿Tu creeper te mató a ti, Michu? ¡Maldito cobarde! No puede ser. Y mi escudo no hizo nada. ¡André el cobarde! Deberían de llamarles. ¡André el tipo está que se cubre! Así que ve. Vele, vele, vele. A ver, ahorita lo están matando a los Pillagers. Pero ve, ve y remátalo ya. ¿Pero qué hay? Yacer está ahí. Yacer lo va a ir a matar. Anda, André remátalo. André remátalo. ¡Por recordar! Solo que él. Solo que él. Apodrate al gameplay. ¡Yacer, mata al André! ¡Ah! Se mató, se mató. ¿Eso qué? No, güey. ¿Ya ves? André el cobarde, tipo André el cobarde. Se mata por el viejo. Gané como todo un perdedor. No me está con esa mierda. Típico, típico André el cobarde. Es siempre que ganas. ¡Uy! Un evocador. ¿Qué es esto? ¡Ah, la madre! La cagué. Es un imbécil. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú para arriba! ¡Tú para arriba! ¡Tú para arriba! ¡Me corté a alguien! ¡No! ¡No! ¡Pobre Michu! Los mataron los Vexes. ¡No! ¡Hay Vexes! ¡Hay Vexes, cuidado! ¡Hay Vexes! ¡Oye, a mí me van a matar! ¡Me van a matar a mí los Vexes! ¡Lo hice para que sea más entretenido la partida! ¡Vamos! ¡No! ¡Me mataron! ¡No te preocupes, Aquino! ¡Mis Vexes te van a ayudar! Drenesi contra Kino, no voy. ¡Un femme contra Aquino! ¡Drenesi, eres un imbécil! ¡Vámonos! ¡Qué manco Drenesi! ¡De verdad! ¡Tan manco! ¡Ay, no le insultes! ¡Está jugando un modo al azar! ¡Es mancísimo ese tipo! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, este es el modo bueno! ¿Este cuál es? ¡Balanceado, balanceado, balanceado! ¿Ah, eso es normal, eh? ¿Sabes qué es lo mejor, Micho? Luego se pueden mezclar todos los modos. O sea, balanceado, el solo es lava, bloque, o sea, todo así. ¡A la madre! Ese ya para el final, para el final. Este es como el refrán de ¡Dale 100 dólares a un pobre! ¡Y 100 dólares a un millonario! ¿Y quién es el pobre? ¡Y plácata! ¿Ya puedo poner un horno? ¿Y ese Zorin, Steve, qué? Voy a poner uno, dos. Eso, Zorin, tiene cabeza de Steve. Tú tienes cabeza de Steve también, Micho. No tengo yo. Fíjate bien. ¡Ah, Luzeta, me estaba cayendo! ¡Noooo! ¡No! ¡Me morí yo también! ¡Pelotudo, pelotudo! Micho, Micho, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú, Micho? ¿Qué haces tú, Micho? ¿Qué haces ahí, man? ¿Contra quién, contra quién? Contra Randy. Contra ese tipo. ¡No! ¡A la madre! ¿What the fuck? Por decirle a Randy. ¿Cómo calculó? ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡Empújalo, Micho! ¡Empújalo, Micho! ¡Empújalo al lado! ¡Mitcho, mátalo! ¡Mátalo contigo! ¡Mátalo contigo! ¡Uy, casi lo mató! ¿Y esto? ¡Ah! ¿Qué es lo que me tocaste? Eh, 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 te cagaste. Te cagaste, te cagaste, te cagaste, te cagaste, te cagaste. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me cayó! ¡Se mató a ver el Zorin! ¿Alguien más arriba que yo? No, ahí ese nomás. Se me lanzó. Ok. Esto es regeneración, bot. ¿Quién se dio? Va, esa es la rata. Voy a quedar más abajo nomás. ¡No! ¡No tenía vida! Pi, pi, pi. Manquin, manquin. Pi, 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 pi. Me van a matar. Me van a vengar, Zorin. ¡No! ¡No, maldito! ¡Uy, Micho, la matas! ¡Michu, la matas, la matas! ¡Tírate! ¡Sí, sigo vivo! ¡No me matas! ¿Pero dónde está, André? Y al lado está Angelina. ¡No, ya la dijiste! ¡Va a venir por mí! ¡Va a venir por mí! ¿Ojo, Parkour? Y al lado está Angelina. ¡No, ya la dijiste! ¡Va a venir por mí! ¡Va a venir por mí! ¿Ojo, Parkour? ¡Sapo, sapo, sapo! Vamos, André, vamos, André, vamos. Micho se mató. ¡Pinche sapo, madre! ¡No, va a ganar Angelina, André! ¡Túbala, André, túbala, túbala, túbala! ¡André, tienes que hacer algo! ¡Túbala, tienes que hacer algo! ¡Pinche sapo! ¡Túbala, túbala, túbala! ¡Vete a la orilla y túbala! ¡Eso, Angelina! ¡Vamos! ¡Vete a la orilla y túbala! ¡Eso, bien, bien! ¡Buena! ¡Gin, Gin, Gin! Se mató. Manquín, manquín. Ok, balanceado, balanceado. Balanceado, todos igual, ¿no? ¡Balanceado de los compas! Disco, desco, 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 desco. Ok, ¿cómo esto? ¡Mira! ¡Ah, eso, Arig, otra vez! ¡Juen, vas a matar a Micho! ¡Vamos a matar a Micho! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Uno por uno, ¿eh? Pónganse en fila, muchachos. ¿Puedes agarrar madera, tílin? ¡Ay, mierda! ¡Truco, muchachos! Observe este truco. ¡Puede el truco! ¡Puede el truco, Micho, Pedro! ¡Pues ni siquiera otra cosa, no! ¡Pero mi devastador está vengan a mí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, un beso! ¡Me confusió ese devastador ratón! Yo te dije que te iba a acabar. Pero tú y yo está acá arriba, Micho. ¡Cállate! Chicos, ahí les van a Tortuga. Ahí les van a Tortuga. Cuidado. Gracias, gracias, mucho. Cuidado, cuidado. No me importa lo que me maté. Cuidado, les van a Tortuga. Cuidado, les van a Tortuga. No me importa lo que me maté. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jugada, hermano! ¡Perdedor tú! ¡Uy! Te insultó, ¿eh? Te insultó. Te lo mandó. Eso también, devuélvíselo. Yo le dije burro. Yo le dije burro y lo maté así. Porque es bien burro. ¡Hala! ¡Hala! Yo no me dejo. ¡What the fuck! Que está Seutrón peleando contra André. Se acaban de lanzar dos caballos. Se van a pegar ahora con bolas de nieve. Se están peleando. Y ahorita acaba de caer uno. ¡Falo! ¡GG! Y ya se murió uno, ¿no, güey? Y André lo mató. Y André va a campear arriba. ¡Sáltale, André! ¡Sáltale! ¡Sáltale! Está subiendo por el destino. ¿Dónde está? ¡Rómpele! ¡Por el medio! ¡Rómpele! ¿Quién me va a romper? ¿Quién me va a romper? Yo me salvé ya. ¡Rómpele! ¡Rómpele! ¡Ve arriba! ¡Rómpele! ¡Ve arriba! ¡Rómpele! ¡Oh! ¡Mira! ¡El significado de la vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, güey. Acabó la partida. ¡Qué anticlimático, André, la verdad! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué no te tiras? Hace dos veces y no tiras, tío. No, es tu culpa. Pero yo estoy subiendo. ¿Y André no se puede tirar? O sea, ya arriba, ya arriba. Que es tu culpa por bajar, ¿te entiendes? No, Poco. O sea, voy a subir, voy a subir. Miren su gameplay aburrido de subir nomás. Bien, bien. Poco, si está bien divertido estar abajo sin nadie. ¡Maldito sea, Zori! ¡Ah! ¡Michibuera es un estúpido! ¿Y tú por qué me vinieras a matar? Yo no te iba a matar. ¡Ay, no, Poco! ¡No, 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 Poco! ¡Qué jugada! ¡Qué humillada! ¡Humilló, eh! ¡Qué macho! ¡Como diría el chat, como diría el chat. Zvi 2002. ¿Tú también dices eso? ¿Tú no mueres? Zvi 2002. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Zvi 2002. ¿Qué puede ser? ¿Es él? No sería, aquí sí hay buenos cortes de Clash Royale, momentos divertidos. Ah, sí, lo que te dice en tu otra mano y en tu armadura Uy, ahí te va, ahí te va el que dice Nunca había visto tanta caca junta Se llama niejejeje Se llama niejejeje, de verdad Se llama niejejeje Siguiente, a ver, ¿qué modo de juego es este? Balanceado Oh, este es del gold De que sube la lava No, 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 este es balanceado No, no sube la lava No, mentiré contigo Puede ser, es un estúpido Ya está, FK Ve a matar a André Lo mataré Oh, ese es el límite ¡Hala, mi... ¡Hermano! ¡Dos mil de jugada! ¡Huevón! ¡Nidrin, qué carajo! ¿Qué hizo? ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! La verdad es que Michi no sabe qué hizo ¡No, otra vez no! ¡Mitri! ¡Fuera! ¡El momio de su partida! ¡No, güey! ¿Por qué la enderperla? ¡No, güey! ¡Hermano! ¡Drip, agárrate! El próximo Dream No me lo puedo creer Ese no fue Michifu Fue Shifu Fue Shifu Fue Shifu Fue Shifu Fue Shifu Fue Shifu Fue Shifu, fue Shifu Fue Shifu, fue Shifu Shifu queda mejor Shifu ¡Huevón! Es que André no la viste Tú lo intentaste tirar Él te dio un golpe Y se subió al caballo Entonces tú te caíste Y él por subirse A la llama A la llama esa Al camello Pues no se cayó Porque pues Es un camello Era un camello, ¿no? Era el que más sabe De biología Era la llama Yo me acuerdo que era un camello Efectivamente Era la vicuña, creo Y hay camellos, ¿no? Sí, hay camellos Sí, sí, sí Era una llama Ok, era una llama Era una llama La verdad que ni yo sé cómo lo hice Es que fue un buen clip Desde mi perspectiva Se ve bien épico Ya vas a ver ¿Qué haces, Micho? ¿Qué haces, Micho? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, Micho? Pues tú me dices que suba siempre Me quedé más en letras Me quedé más en letras Hasta ahí no maduró Ay, muy mal Sobrevivió a Suari ¿Sobrevivió a Suari? A la mierda, ¿cómo lo hizo? Eres tú contra No, ya sea un bueno Pero queda alguien más No, esa es mi comida Esa es mi, esa es mi Queda alguien más aparte Ah, no solo ellos dos, ¿no? El manco ese Que nomás no mató a ti Me sale que Yacer está vivo ¡Yacer está vivo! ¿Pedate a él, no? ¿Dónde está? Ah, está en la lava Se encerró abajo En la lava Ah, pero se va a matar Ya se mató, ya se mató No, igual se puede morir Porque puede spawnear ¿Ves? Spawneó lava en su lugar No, no puede Él literalmente esforzó A que spawneó lava No, pero en cualquier momento Puede spawnear No, no me está comiendo Si se tapa así Es imposible Así se salva Está jodido el lander Dale, sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo No Ahora casi se mata Ponte agua abajo Te va a tirar Soninchu te moriste Soninchu te moriste Soninchu ya te moriste 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 No No, no te lo matabas Wow Oye, ese me llama dos Que gana, eh Ahora sí, modo loco Y hacer así Pon todos los modos a la vez No voy a sacar Que se acabe Modo loco Modo loco Full block Shuffle El de todo al azar Ah, solo se pueden dos cosas a la vez Ok, block shuffle y TP supongo Algo así, ¿no? Block shuffle y TP salió Lo que quieras Y hacer la letra Es un X del TP la verdad TP y block shuffle te puedes salvar Porque hay mucho lugar El TP va a probar Sí, sí, sí Oh, oh, oh Me suena a culo ese Oigan, ¿vieron que Case, Nat y Speed Están que se pasan Mike Taff Y llevan como tres días En directo Algo así, cuatro Y yo antes de prender stream Me puse a ver Si es que lo pasaban ya Porque estaban a punto de ir Estaban a punto ¿Lo pasaron chicos ya o todavía? No, están por la muerte 43 creo ahora No jodas Yo los vi cuando estaban Ah, en el dragón otra vez Full diamante Sí, pero es que estaban Full diamante Yo cuando lo estaban buscando Muchas veces Lo estaban buscando Y me dio cólera Porque iban como una hora Dando vueltitas en el agua Mucho la tiene dignación Me dieron ganas de ver O sea, yo realmente Cambié de mundo No me imagino O no cambié de mundo Claro, es random todo Uy Puta madre Ah, mira No Me caí en un bloque del aire Maldita sea Este modo es El bloque Apocalypse Y hay swap Entonces tengan cuidado Michu, tírate en el segundo uno Tírate en el segundo uno Bien inteligente Bien inteligente Te mató Michu, sorry Le di a todas las teclas Menos a la que era Queda André y Michu Pero André tiene un cubo de agua Así que no te tires No vale la pena A menos que te tires al vacío Tírate al vacío Tírate al vacío Te imaginas que me tiras al vacío Y nunca caiga Vamos a cambiar de lugar Y ahora yo estoy arriba Es verdad ¿Y por qué ganó Michu? ¿Qué hiciste, Michu? Me lo hace el vacío, sí No, güey No, güey No, no, no Pasa de que había un rabai ¿A poco había un rabai? ¿A poco sí? De la nada ¿Y esto qué es? No, güey Ah, no jodas ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el...? ¿Qué pasó? ¿A qué pasó? No leí bien ¡Michu, a gas! Uy, tiene un totem Michu, tíralo Ya estoy harto Me puse a traejar Ya estoy harto Ya estoy harto Me puse a traejar Usa tu totem, Michu Usa tu totem No, 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 no 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 Es que te hicieron un shuffle Y te quitaron el totem No, güey No, güey ¡Guau! Tengo mi corazón para morir El André sacó su primer Ya me cansé de las niñerías Ya me cansé Ok, ¿esto sí es tepeo ¿Esto qué es? ¡Michu! Ok, no sé qué está pasando Cambia de ítems Ah, no, cambiamos de lugar No puede ser Me traqueé a mí nomás Hermano, estoy en un bokeh en finito ¡No, me morí! No puede ser, no puede ser Eso morió aquí, no es imposible ¿Qué sí te mueriste? Un poquito más acá A no ser que te den agua Oh, te pones ahorita Imposible, es imposible ¿Qué? Solen, está en bucle Solen, está en bucle, Michu Está arriba Solo quedas tuya Solo quedas tuya Escúchame, si te tiras En su portal de abajo Uy, verdad Se va a tirar al vacío, Michu Tú también tienes que tirar Lo sé, lo sé Va a subir a matarte ¿Qué hace? ¡No! Tenía un corazón y medio Igual Solen tenía que ganar No ha ganado muchos Me dejé Me dejé ¿Es que gano otra vez? Pues, ¿por qué te ofende? Lo dije bien Bien artido Un poco, sí Si quieres que gane, gano, eh A ver, gana, gana Esta, gana, esta ¿Qué es eso que estaba ahí? Suarin Michu 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 Mujula de recuperación ¿Este mató? No No, no aterricé bien 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 No, no aterricé bien Impérsimo, ¿qué pones eso? No vamos a morir los dos Me quito dos de vida Ok, aquí Bien, se murió Hacía mucha bulla Esto Me fallé el aterricé Me fallé el aterricé Hay un bex No, un bex Un bex, un bex No Michu, no hagas nada Espera, espera Se va a morir solo Michu, fue tan un bex Se va a morir, se va a morir No, no tiene ningún bex No, no tiene nada Te está trolleando Ahí vienen Ahí vienen Está muy bien, está muy bien Michu Ahí vienen Está muy bien Está muy bien Cuidado Mátalo a un Michu Ahí vienen Ahí vienen Tómalo, tómalo Ahí vienen ¿Por qué me tiraste en la herramienta? No, no puede ser ¿Dónde caí? Gana el villano de la película Ese bastardo ¿Por qué puedo ganar a ese bastardo? Mira mi cara Mira mi cara, soy bien Ese bastardo no merecido Ay, el solo es lava Y balanceado Bueno En teoría Todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea Sí O será ¿Quién lo hace mejor? No, ya perdimos todos a la vez Ya cagamos No, no Ok, Ali está viniendo para mí Por ejemplo Una persona inteligente haría madera No es como salincho Sí Hay dos tipos que ya se mataron Vino a matarme nomás Qué pendejo Vino a matarme nomás Y se mató el mismo De hecho Si se queda en el caldero No va a pasarle nada Bueno Soy Estúpido En el caldero, André En el caldero A la madre Qué mala suerte El monito Qué bonito aquí Hay un mono Qué mono Es un mono banana Ojo que el mono la gana Ganó el mono Ganó el mono Ganó el mono ¿Cómo tienes tu suerte? ¿Cómo no le llevo la lava? Van a hacer todo Van a hacer todo Sí, ¿no? Aquí hay arena Y qué modos Balanceado Y normal O sea, balanceado Arenisca ahí está Perfecto Todos nos dan lo mismo Van a bajar Están bajando todos No, lo hagas ahí No, no lo hagas No lo voy a hacer No lo voy a hacer Me está ruiseando Uno que tiene mi skin Me ruiseó Me ruiseó Memory Y mató a otro Y se mató también Ah, no No se mató Ojo Me tenía que hacer No sé qué hacer Sí, es malo Ok, ahí Tenemos todo lo mismo ¿No? Sí, sí, sí Sigo esperando a otro Winsorgen Pensé que era más Chiquito el slime ¿Cuál es? Ah, es el Dergarten Se mató solo No, no, no Pero tiene otro No, André ¿Te botó Michu? Michu Michu lo traicionó Lo traicionó Y ni siquiera lo vi yo, eh Y tiene litras ¡Vuela, Michu, vuela! Qué asco No, no Te ponía las litras Pero tienes que planear Lo planeé Y no me salió No, o sea Planeaste muy tarde Tienes que apuntar hacia arriba No, planeé directito al suelo Claro Te fuiste en picada Para el suelo Como un moquito No, beijos La última Para ganar la yo De chido La última Y si la ganas, Dory Ganaste todo Ok ¿Gol gana? Gol gana, gol gana, gol gana Ah, pero este es Shuffle Ah, no Formó este Ah, todos los bloques que pones Se van a ir cayendo ¿Sabes qué estaría bueno? Este modo Este sí se cae Y el del suelo de lava Ándale, 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 ándale hermosa Ándale hermosa Wow, no sé qué hacer ahora Oye, de hecho no es mala Sí, sí, sí O sea, el del suelo de lava Y este Imagínate la presión Ay, no lo he visto Genial, que me mató Me mató en el aire ¿Este nunca se rompió? What the fuck? Me mató en el aire Un tipo me mató en el aire ¿Qué haces? Un tipo me mató en el aire ¿Qué haces? No sé qué hacer, la verdad Si me quedo en el mismo lugar Pues no pasa nada Wow Así, atrás de los fans Ah, el otudo, Drenes Ojo Él sí lo planeó ¿Se mató? Se cayó uno Ahí cayó No jodas Se dejó ya hacer 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 Es que ponga el de El que el suelo se rompe Y el suelo es lava Ya hacer Esa, esa, esa Puede ser muy buena No puso balanceado No, se equivocó Ay, ya hacer Ay, ya hacer El huevo se tiró Y ese el suelo es lava Ya hacer Ya se repitió Ya se repitió Vamos a, vamos a bloquear En el bloque, en el bloque En el camino Pobrecito Ah, la mierda Fue una armadura No, se andaba No ¡Sí, murió! ¿Qué hizo? ¿Qué carajo? Puso un bloque encima de él ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Ey! ¿Yo no tengo bola de nieve? ¿Cómo tenía bola de nieve? Sí, todos tienen ¿Cómo que no? ¿Sí? La lanzaste apenas Te la dieron, seguro Sí, seguro Ok, muchachos Que se forme el salseo La madre Y encima lo golpeó Ojalá que la te caiga ¡Mecho atrás tuyo! ¡Mecho atrás tuyo! ¡WTF! ¡Ese tipo, men! ¿Se transportó? ¡WTF! ¡Pota madre! Siempre pongo concreto Me puse concreto Y se cayó No la manden Queda mi novia No, queda mi novia de Roblox ¿A quién importa? Guau Queda mi novia de Roblox Sí, tus 80 novias Guau Todas son tus novias Siempre dices Así es él, así es él ¿Uno, por ejemplo? ¿Uno, periego? A ver si Yacer pone lo que dice ¿No? Lo de lava y el bloque que se rompe Ah, dice Yacer Que no se puede Esos dos puntos ¿Qué hace el hacker? ¿Hacker? Me mató Me mató Me mató el hacker ¿Qué hacker, hermano? Pues así se llama Hacker1356 Ay, André Prepárate Ah, madre Ah, era para lanzar eso ¡Hasta madre! No jodas, ojalá Me morí Micho, dale Está nada de vida Yo le bajé vida Micho, no Tíralo, muchacho Tíralo Micho, hazlo No, eso no Eso no, Micho Así me morí varias veces Tíralo, tíralo, tú puedes Sube, sube, sube Puedes, Micho Desde ahí ya tienes puente Desde ahí ya tienes puente arriba Sube, sube Acábalo, Micho Acábalo Te vas a saltar, te vas a saltar, Micho Te vas a saltar, córrele Me vas a saltar, me vas a saltar Desde ahí no Te vas a saltar Te mató la madre, porro, mi hermano Lo mató Micho, mira, replicó tu jugada Ah, no, queda otro Queda huevos Vamos, huevos Ah, no, sí, ¿qué, Yacer? Huevos, Yacer y André Pues lo matas, está asustado el tipo Está que espamea, no sabes jugar ¿Te botó? No, güey Uy, sigue vivo Y el Yacer se mató para... Huevos, huevos, huevos Huevos, un corazón Hazlo, por favor Huevos, hazlo Si le dices, obviamente va a ir No, no tienes un corazón No eres tan estúpido No eres tan estúpido No, 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 dale, huevos Te suena un hit en el aire No, no tiene un corazón Esa que le juega mental No me hagas huevos Tengo solamente un corazón, huevos Por favor Ya ves, ya ves Te creo que juega mental No tengo uno, Anita Solo tengo uno Yo que te la hace sola, huevo Eres un cobarde, huevos Eres un cobarde Y golpealo Lázate el agua y golpealo, huevos No le haces honor a tu nombre, huevos Tú no tienes Dale, huevos, ponle huevos No tiene, no tiene No te voy a matar Dale, huevos Cómo no lo vas a matar Ay, huevos, confiaste Quedaste como mentiroso, André Quedaste como mentiroso ¡Tiene mazana de nuts! ¡Eso! ¡Eso, huevos! ¡Mamza está mal! ¡No! ¡Ah, sí tiene un corazón! ¡Eso huevo! Realmente tiene un corazón Oye, pues sí le echo huevos El tipo ese Sándwiches por yo Sándwiches por colombia Sándwiches por ¡Potato, crack, potato, crack! Pero lamento, potato ¡Mate a potato! Lo peor es que me tiré Y ni siquiera sobreviví Pensé que llegaba a tu plataforma Ya no puedes ganar ¡Es Chefcito! ¡Es Chefcito! ¡Qué chulo! ¡Libera ese Ese calamar De su destino! ¡Liberalo! ¡No mates a Chefcito, Suari! ¡No! ¡Ese te va a matar! ¡Oh! Ok, ok, ok Ah, no, te va a ser quien Dice, te va a ser quien ¿No ves cómo a Yaseri le gusta a Suari? ¿No ves? Pues Yaseri y yo tenemos ¿No ves? Sí, ¿no? Tienes algo con los... Tú tienes la oportunidad de hacerlo Ojalá lo diga Ojalá lo diga Lo tengo ¡Uy! ¡Qué bueno que soy! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Qué! ¡Me dio sus cosas! ¡Me dio sus cosas! ¡Me dio sus cosas! ¡Vanelo! ¡Vanelo! Yaseri y Yaseri Yaseri no tienen un... ¡Vanelo, vanelo! Un juego No se puede Vanelos ¡Vanelo! ¡Vanelo a Michu! ¡Vanelo a Michu! ¿Queda Saban ustedes? Suari tiene su rango Le van a quitar su rango Haciendo team contra el pobre Michu Pues está grabado ¡Ajolote! ¡No, pobre ajolote! Ok, queda Suari y Michu, eh The last one Michu, si gana Suari Por fin va a demostrar Que es él Michu ¡Ve con Suari! ¡Corre, Suari! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Michu! ¡Corre, corre, Michu! ¡Se te va a acabar! No jodas que sí lo mataste Lo mataste, solo sobrevive, Michu Sobrevive ¡No voy a hacer portal, Michu! ¡No voy a hacer portal! ¡Cae en el agua! ¡Cae en el agua! ¡Cae en el agua! ¡Cae en el agua, Michu! ¡Cae en el agua! ¡Cae en el agua y lo matas! ¡Cae en el agua! ¡Cae con el agua! Hermano, está arrasando Tiene un hache ¡No bajes! ¡Tiene un hache! ¡Tiene un hache! ¡No bajes! ¡Hermano, es un crack! ¡A la mierda! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Michu, tú sabes, tú sabes! ¡Cae en el slime! ¡Cae en el slime! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Tienes! ¡Tienes espada, Michu! ¡Dale! Pero tiene poca vida, ¿no? ¡Seguro! ¡Hermano! ¡Saca tu espada, Michu! ¡Saca tu espada! ¡Saca tu espada! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua! ¡Y ahora va a ser waterdrop! No debe tener mucha vida, Michu, de verdad No, así debe tener... ¡Michu, de qué cita que no tiene nada! Tiene escudo, tiene escudo Te puede tirar, te puede tirar desde ahí ¿Ojo? ¡A la mierda! ¡Vamos con Coca-Cola, vamos con Coca-Cola! ¡Vamos con Coca-Cola! ¡Tira, Michu, tira! ¡No tenía corazones, no! Te la hiciste bien en el tema ¡Facilito, facilito! No te pueden salir jugadas de Dream dos veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!